De seguro en algún momento has dicho o escuchado la expresión chacharear, pero ¿sabes qué significa y de dónde surgió? Aquí te lo decimos. Chacharear en México, a diferencia de España, donde es hablar demasiado de temas irrelevantes, aquí es la forma coloquial de describir la acción de hacerse de objetos de poco valor. Así que cuando se dice vamos a chacharear, implica ir a un tianguis, mercado o lugar regularmente de segunda mano donde encontrarás cosas realmente económicas, regularmente objetos revendidos. Pueden ser desde muebles, refacciones, llantas, ropa, etc. Esta palabra es un italianismo chachiera que se escribe chachiera, que significa conversar. Trasladada a México en el siglo XVI y empezó a utilizarse porque en los mercados se vendía cosas antiguas y de poco valor que se les dominaba chachara. Y era ofrecido al público para su venta. Es en donde el comerciante y cobrador empezaban a chacharear, es decir, negociar o conversar la venta y compra del objeto. ¿Lo sabías? Yo soy Verónica Molina, aquí en Inciso 1.